Muchos no saben que Diego Torres trabaja algunas madrugadas en el karaoke. ¿Qué tendrías que decir de esos trabajadores que trabajan noche tras noche hoy día en su día? En especial quiero mandar saludos a ellos, a mis compañeros y a todos los trabajadores por su día, ¿verdad? Que la pasen bonito. ¡Listo! ¡Vaya posición! ¡Diego Torres! ¿Qué tal tema? Que no me pierda, pero antes vamos a conocer un poquito de nuestro Diego Torres. Yo soy... Hola, soy Daniel Tabaco. Tengo 29 años. Tengo una banda que se llama Seños de Aura. Por el momento trabajo como bartender en un karaoke. Cuando tuve 18 años, tuve un amigo que me dijo que la voz la tenía parecida a la de Diego Torres. Y hubo mucha gente que me decía que sí se parecía. No vine a las anteriores temporadas de Yo Soy porque tengo una prioridad que es mi familia y mi hija. Mi hija se llama Dana. Tiene 6 años. Este año me animé a venir a Yo Soy porque tengo el apoyo de mi familia. Tengo el respaldo de mi trabajo. Es por eso que ahora puedo estar en el programa. Espero que me sigan conociendo. Y yo soy Diego Torres. Muy bien, preparados entonces para escuchar en el escenario de Yo Soy, a Diego Torres. Yo soy Diego Torres. No me pierda en la noche, que no me duerma en el vino. Que no me pierda en el canto del que miente y que tiene el corazón frío. Que no me pierda en la bruma, que no me pierda vendido. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en la noche, que no me pierda en la noche, que no me pierda en el aire, pensado de respirar. Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el aire, pensado de respirar. Que no me duerma rendido, que no me pierda convencido Del llanto del que miente y que ya empeñó su destino Que no me pierda en el brazo indiferente de esa gente que aparenta conmigo Que no me pierda en un mundo que no entiende Que ha vendido ya su alma y sentido Que no me pierda en la tarde, que no me duerma vencido Que no me pierda en el aire, cansado de respirar Y que no me pierda en el género inconsciente Que ha vendido ya su alma al olvido, no, no Que no me pierda en la risa complaciente De que espera algo a cambio conmigo Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino La vida vale la pena, que aprendo a hacer el camino Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino La vida vale la pena, que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino Que no me pierda en el vino Que no me pierda en la noche, que no me duerma en el vino Que no me pierda en la sombra, que no me duerma en el vino Yo I know, que aprendo a hacer el camino Yo soy Aprendamos a hacer el camino, pero antes escuchemos lo que tiene que decirnos Coca-Cola Adelante